Y destacar sobre todo que se ha intentado ver desde los orígenes lo que ha significado la devoción a la Virgen de los Amparados y cómo a lo largo del tiempo actualmente la Virgen de los Amparados sigue cumpliendo la misma misión que en el siglo XV en cuanto a las obras de caridad, en cuanto al culto, a la devoción, pero que la cosa ha ido pues naturalmente incrementándose con el tiempo y ahora con los nuevos medios también de comunicación y de todo lo demás que podemos hacer. Gracias.